Y comenzamos con una noticia muy importante que marca un hito en la ruta para lograr justicia en Venezuela. La Corte Penal Internacional autorizó este martes al fiscal Karim Kamm a reanudar su investigación sobre la presunta Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela al considerar que, y citamos, Venezuela no está investigando y no expresa ninguna intención de investigar. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal señaló que el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en perpetradores directos y o de menor nivel y no a las cadenas de mando. Además consideró que se han, y citamos, tomado medidas de investigación limitadas y que en muchos casos parece haber periodos de inactividad investigativa inexplicable. La Corte consideró que los procesos judiciales internos en Venezuela no reflejan suficientemente el alcance de la investigación, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual. Esta decisión representa un fuerte revés para el régimen de Maduro, que había intentado diversas maniobras para que la investigación en la Corte Penal Internacional se mantuviera paralizada. ¿Qué viene ahora? Lo vamos a revisar con el abogado defensor de derechos humanos, Ali Daniels, quien es director de la ONG Acceso a la Justicia. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a este espacio, señor Ali. Buenas noches, Gladys. Me imagino, bueno, por su cara contento, obviamente, celebrando esta noticia, que no es que va a implicar pues acciones inmediatas, ¿no? Y de eso vamos a hablar en esta primera parte, pero sin duda es una gran noticia. Sí, realmente es un día de júbilo y en mi corazón, mi mente está con las víctimas, porque al final son a ellas a las que se les está dando la razón. Es decir, son ellas las que han dicho desde un principio, en Venezuela no hay justicia, en Venezuela no se investiga, en Venezuela lo que se hace es amedrentar y amenazar a las víctimas, y el hecho de que ya no es el fiscal Kahn, ya no es Naciones Unidas, ya no es el alto comisionado, ya no es la Comisión Interamericana, no. No, es la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional la que está diciendo que en Venezuela no se están investigando los crímenes y en los raros casos donde eso ocurre, siempre se investiga únicamente a las personas de más bajo nivel e incluso hay casos donde no se investiga el todo. De hecho, se habla de inactividad, de periodos largos de inexplicable inactividad. Esto es lo que las víctimas han dicho desde un principio y que sea la Corte Penal a través de la sala de cuestiones preliminares que diga esto tiene una trascendencia enorme porque le está diciendo a las víctimas hoy es un día de justicia para ustedes, hoy las víctimas han sido reivindicadas y yo quisiera decir, efectivamente, hoy es uno de los muchos pasos que hay que dar para que al final podamos obtener la justicia que todos buscamos. Pero esta victoria del día de hoy es un hecho histórico que debemos destacar porque las víctimas están siendo reivindicadas y en la sentencia se hace alusión a las más de 8.900 víctimas que participaron y que dieron su parecer y que dieron elementos para que la decisión de la Corte fuera la que soy. Por eso es que, para mí, esto es un día de júbilo. Sin duda. Pero sobre todo, no para los defensores de derechos humanos, sino para las víctimas que aquí nunca han sido escuchadas y que finalmente en la Haya hay alguien que les diga, ustedes tienen la razón. A ver, señor Ali, porque yo interpreto esto desde el ángulo que acabo de explicar, pero también el ángulo, bueno, de que haya justicia en algún momento y pronto, pero también el ángulo de que esto puede servir como un mecanismo de presión para evitar que se sumen más casos dentro de este marco de crímenes de lesa humanidad. De acuerdo a la historia y a decisiones de la Corte y a la información que usted maneja como abogado, además que termine trabajando por los derechos humanos, en los casos, en los países donde la Corte ha actuado de manera similar, ¿ha habido un freno por parte del régimen, del sistema, en cuanto a violaciones de derechos, a crímenes, se cuidan más? Sí, bueno, en la mayoría de los casos, como ocurren los que se presentan casos donde ya los perpetradores no están en el poder, entonces en la mayoría de los casos esta función disuasoria no se ve tan evidente. Pero sí puedo decir, y esto utilizo cifras de La Lupa por la Vida, que es una iniciativa entre POEA y el Centro de Derechos Humanos, donde ellos sí han constatado que, por ejemplo, el número de ejecuciones extrajudiciales, que aunque son números terribles, es decir, estamos hablando de que solo el año pasado se verificaron 824 ejecuciones extrajudiciales, cifra que es terrible, pero que al mismo tiempo es menor del año previo, que fueron más de 1.400, y esa a su vez fue menor al año anterior, que era más de 3.000. Es decir, no es que la máquina de represión sea detenido, pero sí se ha refrenado. Y en este sentido sí se puede ver que hay una contención del Estado porque sabe que está siendo observado. Y eso en sí mismo es algo positivo. A eso le sumo también la oficina de que va a haber, que se va a instalar, de la fiscalía justamente de la Corte. ¿Qué tanto puede hacer la fiscalía desde adentro, por ejemplo? ¿Qué tanto la pueden dejar trabajar? Porque ideal sería que pudiese hasta visitar las cárceles y ver las condiciones en las que están los presos comunes y los presos políticos. Bueno, recordemos que esta oficina es un camino paralelo. Es decir, la Corte, la fiscalía, tiene tres mandatos fundamentales. Uno, la prevención de los crímenes, que es el menos desarrollado de los mandatos. La sanción de los responsables de la comisión de los crímenes. Y la asistencia o capacitación técnica de los Estados miembros. Entonces, en este caso, la oficina responde a este último mandato, que es de asistencia y capacitación técnica. De modo que esta oficina no va a recibir denuncias, no va a investigar. Pero sí va a dar elementos de capacitación sobre los grandes fallos que hay en la estructura judicial venezolana. Por ejemplo, para que tengamos una idea de cómo puede ser esta capacitación. Los Estados miembros del Estatuto de Roma deben traer los delitos que están en el Estatuto a su legislación interna. Curiosamente, pero sin que eso no sea sorpresa para nadie, uno de los delitos que está en el Estatuto, pero no se ha incorporado al Código Penal venezolano, es el delito de persecución. Que para nosotros es justamente la raíz de todos los delitos de crímenes de lesa humanidad que hay en el país. Entonces, en este sentido, la capacitación o la cooperación técnica de la fiscalía puede ser justamente que se hagan proyectos de ley que incluyan el delito de persecución. Entonces, quisiera que se vea que son dos caminos paralelos y separados. Uno, el de capacitación técnica, y otro, el de la investigación, y que son completamente independientes, como la decisión del día de hoy demuestra. Gracias. 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 Gracias.